de la coalición PAN-PRI y PRD ha sufrido una serie, pues, ¿cómo le diríamos?, de tropiezos durante su visita a los Estados Unidos, sin embargo, ha sabido levantarse rápidamente. Xochitl Galvez enfrentó una serie de críticas atroces en las redes sociales, debido a que hay una campaña en su contra por su pronunciación del inglés. Además, días antes, la semana pasada, estuvo en una conferencia de la que salió desatinadamente oculta, debajo de una prenda de ropa. Xochitl Galvez tuvo oportunamente una intervención en la que le están aconsejando, sal y da la cara. Esto significa lo que nos está representando a los mexicanos la contienda presidencial 2024. Están Xochitl Galvez por un lado, muy por debajo en las preferencias, y Claudia Sheinbaum Pardo, que es la favorita de todas las encuestas, las buenas, las malas y las regulares. El tema nos pone ante la disyuntiva de definir qué es lo que queremos para el próximo sexenio. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, ha planteado en los últimos días una serie de reformas y, sobre todo, un destino inmediato para el país, un destino que está bajo su tutela. Porque si Claudia Sheinbaum Pardo llegara a ser presidenta del país, evidentemente Andrés Manuel López Obrador intentará, por todos los medios posibles, seguir influyendo en el ejercicio de gobierno. En tanto, Xochitl Galvez Ruiz, la candidata de la coalición PAMPRI y PRD, que enfrenta una serie de descréditos y, sobre todo, una carga negativa que tienen y que se merecen los partidos que la están postulando, evidentemente tiene una cuesta arriba tremenda. Estamos ante una disyuntiva de elección presidencial en la que hay dos cosas que destacar. La primera, vamos a tener a una mujer en la presidencia, sin duda. Olvídese usted de pronósticos. México tendrá a la primera mujer presidenta en la historia de la nación. Y, en segundo lugar, ¿qué es lo que queremos? La continuidad de la 4T, Claudia Sheinbaum. Romper con este modelo, Xochitl Galvez. A eso es a lo que nos encaminamos en las próximas elecciones del 2 de junio. El punto tiene que ver con lo que se está haciendo y diciendo y con lo que no se hace y no se dice. Cada mexicano tiene en su boleta, en su credencial de elector, la oportunidad de decidir. Eso es lo que nos ofrece nuestro sistema democrático. Y tenemos que estar atentos. Gracias. 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 Gracias.